Vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos Los 3 puntos son A de coordenadas en X menos 9 medios y en Y 2 B de coordenadas en X menos 1 medio y en Y 1 Y C de coordenadas en X menos 3 y en Y menos 3 medios Y acá en el canal hemos hecho un método Este va a ser un método distinto por lo tanto le llamé método 2 Vamos a solicitar la ecuación general y la canónica de la circunferencia que pasa por estos 3 puntos Aquí podemos ver un bosquejo Aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C y aquí están las circunferencias Vamos a utilizar la ecuación general para este método La ecuación general es de la forma AX al cuadrado más BY al cuadrado más CX más DY más E igual 0 Para comenzar vamos a decir que A es igual a B Y le vamos a dar el valor de 1 Porque para que sea circunferencia A debe ser igual a B Entonces la podemos reescribir de la siguiente forma X al cuadrado más Y al cuadrado más CX más DY y más E igual a 0 Esta ecuación se puede escribir los valores de X, E, Y y en los 3 puntos Porque X y Y, aquí tenemos nuestro punto XY, XY y XY Aquí comencemos con el punto A que lo tengo de color rojo X vale 9 medios Observenlo aquí X vale 9 medios Entonces se eleva al cuadrado Y en este caso Y vale 2 Se eleva al cuadrado CX Ya sabemos que X vale 9 medios negativos Ahí está el C El Y ya sabemos que vale 2 Aquí está el 2 Y más E que no lo acompaña a nadie Más E igual 0 Organizando esto me queda que Menos 9 medios al cuadrado Me va a dar 81 cuartos positivo Pasa al otro lado negativo 81 cuartos Este negativo es porque todo lo que está elevado al cuadrado Siempre sale positivo Pero al transponerlo del otro lado de la igualdad cambia de signo Queda negativo Lo mismo sucede con este 2 al cuadrado 2 al cuadrado da 4 positivo Al transponerlo me pasa negativo Lo demás Lo demás Más por menos Más por menos Más por menos Más por menos 81 cuartos negativo La expresión La voy a multiplicar por 4 aquí Y aquí también la voy a multiplicar por 4 Entonces que sucede Que este 4 con este 4 Se simplifica y me queda 97 Y aquí este 4 aplicamos la distributiva Y me queda que 4 entre 2 Da 2 por 9 18 Aquí está Menos 18 4 por 2 8 Y 4 por 1 4 Entonces ya me va quedando la ecuación Menos 18C Más 8D Más 4E Es igual a menos 97 Eso ya lo he llamado Ecuación 1 Vamos ahora con el segundo punto El segundo punto es B Lo tengo de color Morado Lo mismo de ahorita Aquí tenemos la ecuación X al cuadrado Más Y al cuadrado Más CX Más DY Más E Igual 0 Simplemente reemplazamos Nuevamente Los valores que tenemos aquí De X Y de Y Entonces X menos 1 medio al cuadrado Más Y Que vale 1 Al cuadrado Más CX Pero X vale menos 1 medio Por C Más D solita Porque ya sabemos Que Y vale 1 Observen Y vale 1 Entonces más D Más E Igual a 0 Vamos a hacer lo mismo Vamos a Pasar todo lo que son Las constantes Vamos a transponerla Al otro lado Al otro lado la igualdad Menos 1 medio al cuadrado Me da 1 cuarto positivo Pasa de este lado A la igualdad Negativo Aquí tenemos el 1 positivo Al transponerlo Me pasa Negativo Esto como queda Esto como queda del mismo Lado de la igualdad El mismo miembro Conserva los signos Menos 1 medio de C Más D Más C Continuamos acá Hacemos Lo único que hacemos aquí Es la suma Hacemos lo mismo Menos 1 Es lo mismo que decir Menos 4 sobre 4 Quedaría el mismo denominador Y menos 1 menos 4 Menos 5 cuartos Podemos analizar también Que si multiplico Ambos miembros De la igualdad Por 4 Podemos obtener La siguiente ecuación 4 entre 2 Me da 2 2 por menos 1 Menos 2 4 por D 4 D Y 4 por E 4 E Y este 4 que está aquí Con este 4 se simplifican Y me queda Menos 5 A esto lo he llamado Ecuación 2 Vamos ahora Con el punto C El punto C Observen que X vale menos 3 Y vale menos 3 medios Aquí está Menos 3 al cuadrado Y menos 3 medios Al cuadrado ¿De dónde viene? Pues de la misma ecuación De ahorita X al cuadrado Más Y Al cuadrado CX CX Pero ya sabemos que X vale menos 3 Entonces sería Menos 3 C Para que quita este Más es este Ahorita nos dará menos Más Menos 3 medios D más E D más E Igual 0 Procedemos Menos 3 al cuadrado Me da 9 positivo Lo transponemos De este otro lado De la igualdad Y me va a dar 9 negativo Este menos 3 al cuadrado Este menos 3 al cuadrado Da 9 positivo Lo transponemos Repito Y me va a dar 9 negativo Este menos 3 medios Al cuadrado Me daría Menos 3 al cuadrado Da 9 Y 2 al cuadrado Da 4 Da 9 cuartos Positivo Lo transponemos Y me da Menos 9 cuartos Hacemos ahora La suma Esto que está aquí Simplemente Menos 3 C Menos 3 medios De D más E Y aquí 9 Sería como decir 36 cuartos Y 36 más 9 45 Como los dos son negativos Menos 45 cuartos Si observamos También podemos Hacer lo mismo Esto no es obligatorio Pero En verdad Así facilita mucho La solución Del ejercicio Multiplicamos otra vez Por 4 Ambos miembros De la igualdad Y obtenemos El siguiente resultado 4 por 3 12 Y más por menos 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 12 Más por menos Menos Y 4 por 3 12 12 entre 2 6 Más Por más Da más Y 4 por E 4 E Aquí volvemos A simplificar El 4 con el 4 O 4 entre 4 Da 1 Menos 45 Por 1 Menos 45 Y a esto Lo hemos denominado Ecuación 3 Ya tenemos Ya tenemos un sistema De tres ecuaciones Con tres incógnitas Miremos Aquí tenemos La ecuación 1 Donde tenemos Menos 18 C Más 8 D Más 4 E Más 4 E Igual a menos 97 Con Las incógnitas C de E Aquí tenemos La ecuación 2 Que dice Menos 2 C Más 4 D Más 4 E Igual a menos 5 También tiene Las mismas 3 C de E Y tenemos La ecuación 3 Que acabamos de encontrar Que dice Menos 12 C Menos 6 D Más 4 E Igual A menos 45 Es decir Que tenemos Un sistema De ecuaciones De 3 Por 3 Listo Aquí Ya lo hemos organizado Las tres ecuaciones Ahora Ubiquemos Un método Para Simplificar O ir eliminando Aquí en este caso Yo voy a utilizar Sumar ecuación 1 Con ecuación 3 Multiplicada por Menos 1 Es decir Que la ecuación 1 Es esta que está aquí Menos 18 C Más 8 D Más 4 Igual a menos 97 Y la ecuación 3 Que es esta Le voy a cambiar El signo Porque realmente Cuando se multiplica Por menos 1 Lo que hace Es que cambia Positivos por negativos Y negativos por positivos Ahí quedó La ecuación 1 Igualita Y la ecuación 2 Observen Menos por menos Da más O cambiamos el signo Menos Pasó más Menos 6 D Pasó Más 6 D Más 4 E Pasó Menos 4 E Igual Menos 45 Pasan 45 Esto con el fin De tener signos opuestos En esta parte aquí De 4 E Y poderlos Eliminar Hacemos ahora La suma Termino a término Semejante Menos 18 Más 12 Eso me da Menos 6 Como la constante C es común A las 12 Entonces Menos 6 C Aquí lo mismo Tenemos la misma Constante común Que D Se coloca Y 8 más 6 Me da 14 Esto realmente aquí Se va Me da 0 Y acá En el igual Me quedaría Menos 97 Más 45 Y eso es igual A menos 52 A eso lo hemos llamado Ecuación 4 Vamos ahora a sumar La ecuación 2 Esta que tenemos aquí Demorado Con la misma ecuación 3 Multiplicada por menos 1 Aquí las escribimos Procedemos a hacer La suma De términos Semejantes 12 menos 2 Me da 10 C 6 más 4 Me da 10 D Y 45 menos 5 Me da 40 Pero aquí Observen que acá Yo puedo haber Dividido Esta parte Sobre 10 Y esta parte Sobre 10 Ambos miembros De la igualdad Entonces 10 entre 10 Me da 1 Por CC 10 entre 10 Me da 1 Por DD Y 40 entre 10 Me da 4 Y ya tenemos La ecuación 5 Y observen Que ya se me va reduciendo De 3 términos A 2 Términos Si observen Hemos pasado De una ecuación De 3 por 3 A una de 2 por 2 Que viene siendo La ecuación 4 Y la ecuación 5 Entonces ahora Vamos otra vez A eliminar La ecuación 4 La voy a sumar Con la ecuación 5 Pero esta ecuación 5 La voy a multiplicar Con 6 Para poder eliminar Este que está acá Entonces procedemos A escribirlo Menos 6 Perdón 6 Menos 6C Más 14D Es igual A menos 52 Y esta que está aquí La vamos a multiplicar Por 6 Observa que me está diciendo Que la ecuación 5 Se multiplica por 6 Sería 6C Más 6D Igual a 6 por 4 24 Si observan Aquí podemos hacer De una vez Y estas dos También Se anulan Una a la otra Y me queda Que 14D Más 6D Me da 20D Y menos 52 Más 24 Me da Menos 28 Es decir Que D Es igual a Menos 28 Veinteavos Si simplificamos Por ejemplo 28 Yo le puedo sacar Cuarta de 28 Que da 7 Y cuarta de 20 Que da 5 Por lo tanto Es menos 7 Quinto A eso le hemos llamado Ecuación 6 Ya tenemos El valor de D Observen Ya tenemos Un valor de D Para poderlo Reemplazar En la ecuación Me faltan Encontrar los valores De E Y C Vamos a reemplazar La ecuación 6 O sea este valor de D En la ecuación 5 También lo puedo Reemplazar En la ecuación 4 Pero es mucho más fácil En esta ecuación Por eso la he tomado Entonces aquí tenemos C Más D Pero D Pero D vale Menos 7 quinto Entonces simplemente En lugar de colocar D Coloco Menos 7 quinto Y esto es igual A 4 Entonces Esto me lleva A que este Menos 7 quinto Está restando O está de este lado O está de este lado de la igualdad Lo vamos a A transponer hacia el otro Y va a cambiar de signo Me queda 4 más 7 quinto Entonces En la ecuación 2 Realmente puedo reemplazar En cualquiera de las tres ecuaciones Y el resultado Debe ser El mismo Entonces aquí me dice Menos 2 C Pero C ya sabemos Que vale 27 quinto Por eso se multiplica Más 4 D Observen 4 D Pero 4 que multiplica D Pero D vale menos 7 quintos Más 4 E Porque el valor de esto Ya no lo he encontrado Y esto es igual A menos 5 Vamos a dejar La E de un lado Y todo lo que es constante Lo vamos a pasar Del otro lado Cambiando los signos Entonces me queda 4 E Este estaba negativo Pasa al otro lado positivo 27 por 2 Me da 54 quinto Este más por menos Da menos Pasa al otro lado También positivo 7 por 4 28 quintos Entonces aquí 4 E Es igual Esto lo puedo sumar Tranquilito Que sería 82 quintos Menos 5 Es decir Que 4 E Es igual a 57 quintos Recuerden que 5 Sería 25 quintos Como está negativo Se resta 82 menos 25 Me da 57 Entonces ya tenemos 57 quintos Ahora lo que voy a hacer Es que voy a dividir Aquí por 4 Y aquí también Voy a dividir Por 4 Entonces Vamos a tener El resultado De que E Es igual Porque aquí Se simplifica Me queda solamente E Y aquí 5 por 4 20 Entonces me queda Que E Es igual A 57 20 A Ya hemos Encontrado Los valores C, D y E Aquí tenemos La ecuación General Y vamos a Reemplazar Entonces los valores De C De D Y De E Entonces Las coordenadas Del centro De esta ecuación Son Las coordenadas HK Donde H Va a tomar El valor De menos C medios Es decir Que si C vale 27 quintos Entonces sería Menos 27 quintos Entre 2 Y K Vale Menos De medios Es decir Que para este ejercicio Sería menos 7 quintos Entre 2 Y ya encontramos Las coordenadas Del centro De la circunferencia Observen Aquí la hemos escrito Estaba negativo Cambio positivo Estaba positivo Cambio a Negativo Porque aquí me están diciendo Menos Y recuerden que cuando Algo tiene menos Yo lo que hago Es que le cambio El signo Si resolvemos esto Podríamos haberle agregado Aquí la unidad Y hacemos Extremos con extremos Menos 27 Por 1 Menos 27 Y medios con medios 5 por 2 10 Lo mismo para este otro Extremos con extremos 7 por 1 7 Y 5 por 2 10 Entonces ya tenemos La coordenada F En este caso Es el centro De la circunferencia El centro HK El radio En este tipo De ecuaciones Cuando están aquí Ojo Que A y B Vale 1 Podemos Utilizar la ecuación Que me dice Que H al cuadrado Más K al cuadrado Menos R al cuadrado Es igual a E Ya tenemos El valor de H El valor de K El valor de E Lo único que me quedaría Encontrar Es el valor De R Si Entonces Pues simplemente Trasponemos términos El R pasa Al otro lado Positivo Y el E Pasa A este lado Negativo Y aquí me queda De esta manera R al cuadrado Es igual a H al cuadrado Más K al cuadrado Menos E Procedemos a reemplazar Porque aquí tenemos Las coordenadas H K Y tenemos El valor de E Entonces empezamos A reemplazar H Menos 27 décimos Al cuadrado Más K 7 décimos Al cuadrado Menos E E vale 57 veintiagos Que me haría Menos 57 Sobre 20 Aquí Pues simplemente Todo número elevado Al cuadrado Siempre me va a dar Positivo Entonces Menos 27 al cuadrado Me da 729 Y 10 al cuadrado Me da 100 Más 7 al cuadrado Me da 49 Y 10 al cuadrado Me da 100 Por este lado Tenemos Que 20 Para llegar a 100 Hay que multiplicarlo Por 5 Entonces 5 por 20 100 Y 57 Por 5 Me da 285 Esto con el fin Que me quede Una suma De fracciones Homogéneas Homogéneas Entonces Dejamos el mismo Denominador Y simplemente Colocamos los numeradores Con los signos respectivos Donde está positivo Colocamos positivo Y donde está negativo Colocamos Negativo Es decir Que me quedaría 729 Más 49 Menos 285 Lo que me da Un resultado De 493 Sobre 100 Ese es el valor Del radio Al cuadrado Entonces Ya tenemos La coordenada Del centro HK Vamos a recordarlo Aquí Y tenemos El radio Al cuadrado Pues podemos Llegar Y reemplazamos En la ecuación Canónica Que me dice Que es X menos H al cuadrado Más Y menos K al cuadrado Es igual A R al cuadrado Reemplazamos Y aquí la Tenemos H vale 27 décimos Como aquí es negativo Cambia el signo Es decir Queda positivo Aquí es positivo Queda negativo Y aquí Ya la hemos encontrado Ahora La ecuación general Para la ecuación general Aquí Pues el número Que tengo Por el cual Debería multiplicar Es por 20 ¿Por qué multiplicar Por 20? Pues simplemente Para eliminar Las fracciones Entonces me quería 20 Por X al cuadrado 20 X al cuadrado 20 por Y 20 Y al cuadrado 20 entre 5 Me da 4 4 por 27 108 Menos Menos 20 entre 5 Me da 4 Por 7 28 Y 20 entre 20 Me da 1 Por 57 Y aquí Ya hemos encontrado La ecuación General Listo Entonces aquí Tenemos La gráfica Con sus respectivas Ecuaciones La ecuación Canónica Y la ecuación General Espero Espero Les haya sido De ayuda Esta explicación Nos vemos En otro video La veux La especial es La La La